La mejor manera de avanzar Es con la dosis justa Volcar todos los días en la vida Que uno elija y no me vengas Con que todavía no Con que ya se terminó, que no Dejemos de caer tan lejos De lo importante Luchemos con la mente dominante Y hagamos pie De venir, de saber Que todo no cambió El fin de soñar ¿A dónde va tu amor? ¿A dónde va tu amor? Dando patadas a mis pensamientos Te busco y te explico todo lo que siento Mirando el celu ya no llegaré lejos Solo un reflejo de este mundo digital Donde vale más un like o dos Volvamos a la puerta a cero En un instante Llevamos un sitio con teleparlantes Y hagamos pie que estoy con poca fe Perretín de saber Que todo no cambió El fin de soñar ¿A dónde va tu amor? ¿A dónde va tu amor? Ya nada más quedó No desperdiciemos lo nuestro No desperdiciemos lo nuestro No desperdiciemos lo nuestro No desperdiciemos, no desperdiciemos Oh, 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 mmm